Noticiero Telemundo Atlanta. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía advierte que falsos notarios o notarios que se hacen pasar por abogados siguen aprovechándose de inmigrantes que quieren regularizar su situación migratoria. Pero como nos lo explica Luis Estrada, estas personas deben ser denunciadas para ser procesadas. Bienvenidos, gracias por hacer de Noticiero Telemundo Atlanta su opción para informarse. Hoy en la información, mañana concluye la sesión legislativa en el Congreso de Georgia y con una apretada agenda buscarán completar todos o casi todos los asuntos pendientes. Uno de ellos es la iniciativa SB458, la cual tras haber sido aprobada en la Cámara Alta y en el Comité Judicial de los Representantes, ha sufrido algunos cambios en los aspectos más controversiales hacia la comunidad inmigrante. Así es, y sin mayor esperámoslos, veámonos con la información del día. Hoy en las noticias, semana decisiva en el Domo Dorado de Georgia, en los últimos días de la sesión legislativa del 2012, donde varias medidas controversiales están a la espera de su discusión, debate y votación en ambas cámaras estatales. Hoy en nuestra ventana del mundo, el Papa Benedicto XVI ya está de regreso en el Vaticano tras su gira pastoral por México y Cuba. En este último destino destacó la visita que el sumo pontífice le hizo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un placer saludarles en este viernes 24 de marzo del año 2006. Tenemos mucha información a nombre de María Legús Giza, titular de este espacio informativo, le saluda Jorge Buso. Y bueno, pues sin mayores preámbulos, vayámonos con la información del día. Estos son los titulares de hoy. Esto es un avanza informativo de Fox 5, Georgia TV Noticias. Más de 2.500 grupos planean participar en una mega marcha en Los Ángeles, California. Las organizadores calculan que casi medio millón de personas atenderán al llamado y esperan superar las protestas realizadas en Chicago hace dos semanas, donde más de 300.000 personas se manifestaron en defensa de los indocumentados. Asimismo, se planea en Charleston, Carolina del Sur, una marcha similar. Pero bueno, ¿a todo esto usted conoce realmente en qué consiste la propuesta SB 529? Bueno, pues si no es así, a continuación le decimos cuáles son los puntos más importantes de la misma. Arrestos y protestas frente al Capitolio de Georgia. Decenas de estudiantes defienden el derecho de los que no tienen papeles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Díaz Valar se encuentra de vacaciones. Le saluda Enrique Acevedo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Auk. Comenzamos en Georgia, donde a menos de 24 horas de que un juez federal bloqueara las partes más severas de la ley HB 87, cientos de jóvenes participaron de manifestaciones. Así es, y precisamente Jorge Buso se encuentra en el Capitolio Estatal con todos los detalles de la demostración que comenzó de forma pacífica, pero terminó con varios arrestos. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Vanessa. Te saludo desde las inmediaciones del Capitolio de Georgia, en el centro de la ciudad de Atlanta, donde el día de hoy estudiantes nuevamente tomaron las calles en protesta por su no admisión en el próximo ciclo escalar por ser indocumentados. Vamos con el siguiente reporte. Vamos con Jorge Buso, que se encuentra frente al Capitolio de Atlanta, y la información. Adelante, Jorge, te escuchamos ya. Gracias, María Celeste. Te saludo desde el Capitolio de Georgia, en el centro de la ciudad de Atlanta, donde el mediodía de hoy el gobernador Nathan Deal firmó la HB 87, esta controvertida ley de inmigración estatal de Georgia, que, bueno, se había especulado mucho entre si se firmaba o no, o si pudiera ser vetada. Jorge Buso está en Atlanta y nos habla de los nuevos esfuerzos de Zamora, en contra de la medida que asegura le ha hecho tanto daño al Estado. Jorge, adelante. Gracias, José. Te saludo desde Mableton, al este del área metropolitana de Atlanta, en donde en esta casa dos hombres iniciaron una protesta desde el pasado primero de julio para pugnar en contra de la ley HB 87 y en pro de una reforma migratoria. Solo uno de ellos continúa esta huelga de hambre que ha deteriorado enormemente su salud y pone en riesgo su vida. Y bueno, José, nada más comunicarte también que, además del sector agrícola, que en breve estará entregando un informe detallado sobre las pérdidas en el primer ciclo de cosechas, el sector restaurantero de Georgia también ha elevado su queja por la falta de personal a consecuencia de la ley HB 87. Esto es nuestro reporte desde la ciudad de Atlanta. Regreso contigo al estudio. Jorge Buso, muchísimas gracias, amigo, por esos detalles.